Mira esta historia y comprueba hasta dónde puede llegar una persona por dinero, esta historia te impactará. Mariana estuvo casada con Felipe por muchos años, Felipe siempre fue un buen esposo, hasta que eso pasó. ¿En qué ciudad estás viendo esta historia ahora mismo? Mariana Felipe escucha unos gritos y se asusta, luego va donde Mariana a ver qué pasó, Mariana dice, Cariño, todo está bien, dice, wow, pensé por tus gritos que algo había pasado, Mariana dice, no, cariño, todo está bien. Yo estaba viendo un programa ahí que me gusta mucho, y terminé emocionándome en una escena y terminé gritando, Felipe dice, sí, ¿qué más pasó que fue tan emocionante como eso ahí? Mariana dice, solo era una escena donde el chico lograba ganar mucho dinero en una rifa, y me pareció muy conmovedora, Felipe dice, me gusta verte feliz, amo lo que te está pasando, te extraño mucho de ti, y has estado distante últimamente, Mariana dice, qué bueno que sacaste esto a colación, me alejé de ti porque ya. No soy feliz contigo, estoy cansada de toda esta rutina que siempre es la igual, Felipe dice, más amor, te amo, sobre esta rutina solo somos nosotros cambiando para hacer cosas diferentes, Mariana dice, no Felipe ya estoy cansada, ya no quiero, no quiero esto para mí más, y aún hay tiempo para que los dos seamos felices, tú con su vida y yo con la mía, Felipe dice, más amor, ¿quieres divorciarte así? Mariana dice, si eso es todo, voy a empacar mis cosas y me voy de aquí, disculpa. Felipe se queda ahí sin entender nada porque lo estaban haciendo muy bien, mira cómo empezó todo. Ese día como siempre Mariana salió a caminar, y en el camino se encontró con un chico, un vendedor de boletos ganadores, llega y le dice, hola buenos días me ven un boleto ganador, quiero el número 2222, lo vi en varios lugares, tal vez ganó, el tipo dice, 2222 es un número par, pregunta si Mariana está casada. Mariana dice, si lo soy, y estoy muy feliz con mi matrimonio, el tipo dice, y si ganaras el premio mayor de 500 mil, lo compartirías con tu esposo, Mariana dice, claro, mi esposo siempre está conmigo, el tipo dice, tengo una última pregunta, si tú tuvieras alguna infelicidad que sería peor estás en una relación donde ya no amas a la persona o romper con ella, Mariana dice, pero estás aquí para venderme el boleto o para saber de mi vida? El niño dice, lo siento, no te molesto más, aquí tienes tu boleto ganador, y nunca olvides niña, que la rueda de la fortuna es para los que están preparados, para el destino, Mariana como asustada con todo lo que la el hombre dijo tómalo y vete. Luego Mariana se queda en su cuarto para seguir el sorteo, entonces comienza el sorteo, el presentador dice, atención, empecemos ya el sorteo del premio de los 500 mil, quien será el próximo millonario? Empecemos con la rifa, primer número que salió fue, número 2, segundo número, 2 tercero número 2 otra vez, y ahora vamos al último número, es increíble que pero salió nuevamente el número 2, eufórica Mariana grita, lo sabía ella, sabía que iba a ganar esta vez, Felipe su esposo se sobresalta por los gritos y se acerca a Mariana, ella rápidamente esconde su boleto ganador, le dice, amor que paso, Mariana dice, nada cariño, todo bien, Felipe dice, pensé que había pasado algo, te escuché gritar, Mariana dice, no cariño, mi concursante favorita del programa ganó un premio y me pareció genial, Felipe dice, genial, más me gusta verte tan feliz, radiante, Felipe dice, hasta te extraño cariño, estás tan lejos, Mariana dice, bueno hablando de eso Felipe, me aleje de ti porque ya, no soy feliz con nuestro matrimonio, Felipe dice, pero te amo, Mariana dice, pero ya no soy feliz, estoy cansada de esta rutina repetitiva, de nosotros aquí y todos los días lo mismo, Felipe dice, pero así somos nosotros renovando el amor, haciendo cosas diferentes, Mariana dice, no no, ya no quiero esto para mí, yo creo que si nos divorciamos ahora podemos seguir siendo felices, tú con tu vida y yo con la mía, así es yo voy a pedir el divorcio, voy a hacer las maletas y me voy, disculpa. Felipe, Mariana se fue. Felipe se queda ahí sin entender que pudo haber pasado, porque estaban bien y felices. Lo que no se imaginaba es que Mariana ganaba mucho dinero y no quería compartirlo con él, y actuaba así para que no se enterara que ahora es millonaria. A los días Felipe regresaba a casa, se encuentra con el tipo que vendía boletos ganadores, llega Felipe y saluda al tipo, le dice, wow Felipe hace mucho que no te veo por aquí, Felipe dice, si ha sido mucha prisa, mucho trabajo, el tipo dice, veo que cambiaste de look, estás disfrutando el dinero que ganaron tú y tu esposa, Felipe se ríe y dice, no amigo, esta vista la pagué con la tarjeta de crédito y la pagué a plazos, ¿por qué no tenemos dinero? El tipo dice, ¿a qué te refieres Felipe? Yo mismo le vendí un boleto a su esposa y recuerdo bien que eran los números 2222 y vi que ganó, Felipe dice, pero ¿cuándo fue eso? El tipo dice, ha pasado una semana y ganaste 500.000, era el premio mayor de la ronda, Felipe se detiene y piensa, y luego dice, ahora todo tiene sentido, mira al tipo y dice, yo no de eso ni yo sé nada, porque ella pidió el divorcio y no dijo nada, y hace una semana que pidió el divorcio, el tipo dice, wow, nunca me imaginé eso, lo siento, Felipe dice. Imagínate amigo, qué bueno saber eso, que ahora todo bien me aclaro, y fui a correr por mis derechos, pero me voy aún más, Felipe se fue. Entonces llega el día de firmar el divorcio, el juez dice, bueno, estamos aquí para firmar un acuerdo de divorcio, no, Mariana dice, sí, quiero el divorcio cuanto antes, el juez mira a Felipe y le dice, ¿lo quieres o no? Felipe dice, no el juez dice, ¿y por qué no aceptas el divorcio? Felipe dice, yo pensaba que todo estaba bien, pero igual si ella quiere le doy que sí, Mariana dice, bueno entonces aceleremos que tengo muchas cosas que hacer, el juez dice, bueno tenemos algunas burocracias que hacer con respecto al divorcio, pude analizar que usted, Mariana, tiene una gran cantidad de dinero que ganó mientras aún estaba casada con el señor Felipe, y como está casada en comunidad de bienes, esto tendrá que dividirse con él, el 50% de cada uno. Mariana dice, esto solo puede ser una broma, el juez dice, no señora, esa es la ley, y hay que cumplirla, Mariana dice, pero este dinero es mío, ¿por qué tengo que compartirlo con él? El juez dice, esa es la ley, doña Mariana, usted consiguió ese dinero estando casada con Felipe, y él tiene una participación, y cuando usted se casó era comunidad de bienes, Mariana dice, que, bien, si la ley obliga, firman el divorcio y Mariana se va muy enfadada. Meses después. Felipe invirtió parte del dinero y le pagaron muy bien, hoy es dueño de varias empresas, ese día Mariana lo persigue, él estaba hablando por teléfono, le interrumpe la llamada para saber que quiere porque desde que se divorció no la ha vuelto a ver otra vez, me dice, wow, estás aquí Mariana, ¿qué quieres? Mariana dice, hablemos y resolvamos todo, todo eso no tenía que pasar, actué por impulso, no sé dónde estaba mi cabeza por hacer todo lo que hice, hoy me arrepiento mucho. Felipe dice, mira Mariana ya son más de 10 años de matrimonio y todos estos años me dediqué a ti, y cuando conseguiste el dinero me pediste el divorcio y todavía me intentaste engañar, Mariana dice, estaba cansada de vivir siempre igual, yo creí que esa era mi oportunidad de hacer cosas nuevas, Felipe dice, así lo entendí yo, mientras yo estaba allí trabajando para darte una buena vida estaba bien, y cuando ganaste el dinero que podíamos crecer juntos me ibas a dejar jodiendome y quisiste. Aprovechar el dinero sola, Mariana se disculpa, Felipe dice, yo si te perdono Mariana, te quise mucho, pero lo superé lo superé, Mariana dice, perdóname estaba obsesionado con el dinero, Felipe dice, Mariana, todo quedó en el pasado, todo esto me ayudó a ver quién eres realmente, acabaste con todo el respeto que te tenía, siempre fui un buen esposo, nunca que te falte de nada, siempre estuve ahí, lo intenté, pero no funcionó, y hoy no quiero eso para mí Mariana, que me puede garantizar que esta vez será diferente, que tú no no actuó de la misma manera, que hoy se puede ganar dinero y hacer exactamente lo mismo. Felipe sigue hablando, es mejor dejarlo así Mariana, tú sigue tu camino y yo sigo el mío, Mariana suplica, Felipe dice, no Mariana ya sufrí demasiado, quédate bien Mariana, me tengo que ir, tengo una reunión muy importante ahora, disculpa, Felipe se va, Mariana va tras él, después de que Mariana gaste todo su dinero trato de volver a estar con Felipe, ¿qué opinas de esta historia, qué harías? El dinero no cambia a las personas, el dinero solo muestra lo que estuvo escondido dentro de las personas, durante mucho tiempo, no dejes que el dinero entre en tu bolsillo, cambia tus valores, y aceptas un boleto ganador.